La seguridad de la vida está en el calor tenue de astros polvorientos que vagan por el cosmos en busca de un germen fecundado. A velocidad vertiginosa el astro recorre, senderos espaciales. A velocidad vertiginosa el astro recorre, senderos espaciales. La seguridad, la seguridad. A velocidad vertiginosa el astro recorre, La seguridad de la vida está en el calor tenue De astros polvorientos que vagan por el cosmos En busca de un germen fecundado A velocidad vertiginosa el astro recorre Senderos espaciales A velocidad vertiginosa el astro recorre Senderos espaciales La seguridad La seguridad La seguridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.